hola que tal a todos como están aquí tijero esto es un nuevo gameplay de assassin creed revelation y vamos a continuar desviado en el capítulo anterior a ver vendeme algo mira tenemos dos mil no tenemos una mierda nada no dije nada pensé que iba a tener más acumulado pero no tenía la mierda hay un sartre un texto de los libros no me interesa lo que quiero un médico nadie cura por ahí y este silablo me llevará allá o no compás me lleva al otro lado así mira a gratis y repiola yo pensé que me cobraba así si de a gusto y yo antes agarrando la barca y yendo normal pensando que me iba a cobrar mirá vos era gratis si hubiese sabido antes acá hay médico hola venga por un dolor de estómago es que tú también te vas a donde no tienen médicos no acá hay uno vamos a curarnos listo y compramos botánica llenar listo estamos full no mejora de veneno de acción rápido no sé que sea esto pero lo compro y esto por si acaso uno nunca sabe que quedé pobre ya en que gasté boludo no esto no en que gasté tenía ocho mil ahora tengo mil nomás bueno no importa no pensé que podía quedar tan seco tan rápido pero bueno la botánica la vende a mil cada una o qué o será la mejora del veneno que salió cara no sé no sé que salió cara pero que me arruinaron o me arruinaron era el médico más caro de la ciudad imagino que impresionante como me arruinó en dos segundos ahí está la misión está dentro del castillo parece o de la zona esta tendré que meterme si no entro con las buenas entro con las malas aquí a ver ni siquiera sabes que cuentan las cosas que compro pero yo compré de una todo toda la botánica imagino que me cobré un montón acá había otro médico a lo mejor este de aquí no me cobraba a ver la tercera medalla o fragmento o llave ojo otro planeta ya Altair con 63 años un nuevo régimen los templarios han recuperado su archivo o sea Altair hecho mierda 63 años cuando dejamos Masiaf hace 10 años la orden era fuerte pero han desecho todos nuestros avances María está golpeada también y a su baño ya exacto pero si no eres capaz de recuperar la orden de manera honorable sus cimientos se desmoronarán tiene razón hace 30 años permití que la pasión dominara la razón y provocó una ruptura que aún está por repararse no sé por qué me esperaba que diga deja de criticar la edad me esperaba que había matarlos a todos mira se llama María Torpe me casé con un narrador magistral qué apellido qué mala suerte María Torpe ya tienen hijos y todo increíble qué criticón lleva su rencor como un bando su herida es profunda lo ayudará a escuchar la verdad ¿qué le pasa? al recorrer estas calles percibo un gran miedo en la gente no amor Abbas ha destrozado este lugar le ha arrebatado su alegría a ver esto podría ser nuestra ¿qué es esto? ¿qué ciudad es esto? ¿esto es lo del ases y credo? no me suena a este sigo dale un poco más rápido porque quiero saber qué ciudad es y no me la decís creo que es no me acuerdo cómo se llamaba ¿Monterrigioni? algo así se parece pero creo que no es no puede ser sin Monterrigioni fue atacado y quedó todo reventado un calvo típico si la verdad nos da una excusa será lo que deba ser entregame el fruto Altair y te contaré por qué se dio muerte a tu hijo ya ha salido la verdad Abbas quiere el fruto para él no para abrir vuestras mentes sino para controlarlas te ha reservado te ha reservado el artefacto 30 años Altair deleitándote con su poder y acaparando sus secretos te ha corrompido muy bien tómalo ¿qué? siempre es un calvo siempre los calvos son malos dice que lo habías ordenado tú se viene a hacer piola mira todo mal calvo por calvo está observiendo el espíritu de un santo es un boludo Altair mataron a tu novia también mataron el hijo la pareja ah no ahora viene la verganza dale dale pegada mira como te va ah no por la espalda no vale cagón ole coma se karate también pega ole ah muerto agarra la espada ¿dónde vas tú? alguien más persona que veo persona que mató para el lobby que vengan todos de a uno ni vení pega cagón ¿qué me agarra? ah no lo sacudió el compañero bueno por calvo ole ole huye de la zona yo no huyo yo ataco pensé que se podía subir acá me agarro por aquí venga venida por mí con la cara de esta paga ¿dónde vas tú? entre acá cagón muerto ya no me la esperaba justo a ese no lo vi ole muerto y este compa muertísimo según esto dice por aquí que huya de la zona ¿será aquí? pero que violento de eso se trata el juego escapa de la aldea ah no a la aldea no sé ni leer tampoco había un hueco ahí no sé de qué ese señor está retranca voy a bajar esto no se han enterado todavía lo que está pasando que flashback más extraño los quemé a todos corre 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 no sabe ni leer ni mantenerte con money es difícil mantenerse con money en especial si te ponen trajes épicos dale vení por boludo escapa de la aldea de masiaf con tu hijo ah es nuestro hijo todo bien compa no sabía que era mi hijo no sé qué le pasa ah no te atreve a empujarme matalo matalo ¿por qué no nos mata? ahí ahí dale ahí toma a recorto distancia hermanos no hace falta que luchemos es inútil razonar defiende a tu hijo defiende a tu hijo defiende a tu hijo defiende a tu hijo no hace falta que luchemos tranquilo si los parto a todos dejadme a mi dejadme a mi muy bien aprendiendo de su padre vámonos vámonos te sigo porque él está joven yo estoy más viejo ¿por qué no? lo rentamos lo partimos ¿dónde fue? yo te sigo cuando vos vayas yo te sigo cuidado se acabó se acabó el de arriba ¿qué pasó? aliado perdido ¿a dónde estaba? se me fue se me perdió el hijo rápido hijo de puta aquí es joven no se da cuenta que tengo 63 años estoy arruinado no corras tanto no puedo correr pero que no me de esos quiebros otro quiebro ¿pa dónde? ¿pa dónde? ¿pa arriba? la pertinidad es como mucho que decía cuidado cuidado con el de arriba no te vayas ¿muerto? ¿a dónde está mi hijo? fuera eh saca la maldita espada eso bueno yo la mató él es que él es más joven no ¿qué? vamos a pelear ¿dónde va? ¿y ahora? uuuh salto de fe vamos a atacar vamos a atacar mató a tu hermano a Malik y a muchos más ¿qué? ¿está bien? ¿no mató un hijo? un loco con un ejército ah vas ah vas algún día nos las pagará bueno 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 eh hijo si querés puedes dejar de de mirar y ayudarme viste tengo 66 de año si querés nomás eh si querés ahora vení hijo de puta la vieja nos miró se fue a la mía uno 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 ¿qué le pasó? parloy este parloy alguien más son grandísimos son grandísimos a esa edad y para que vea ¿viste? tenemos más experiencia mira mira todo mira cómo peleamos guau guau me llevé ahí un ratito ese hachazo en todo el ojo olé en todo el ojo mira mi hijo cómo guardea es lo que aprende del padre toma palo y aprende aprende ahí saca información ah no eh no te está pasando de piola este y este toma no llegó el cuchillo es hora de irse uh lo quemé en el aire cayó como un saco de papa bolu si bolu ya te dije dale viejo deja llorar da llorar al campito sigue llorando bolu ni estamos y sigue llorando maría está dormido o sea que altaír se quedó sin nadie más que con el hijo perdió un hijo perdió su pareja no quedó en nadie literal oye ahora ojo está como que queriendo transportarme recuerdo sincronizado secuencia número 5 ahí está no eh me está transportando mira el cielo ahora estamos en Narnia la trama se complica excelentes noticias Claudia ojo ya tengo un nombre Manuel Palayó Lobos toma Manuel no me cabe duda de que es el cabecilla de los templarios mi tarea ahora es interrogar a un genízaro traidor llamado Tarik Barlete y descubrir la ubicación del ejército templario hasta entonces Sofía y yo proseguiremos la búsqueda de la llave que me falta por encontrar vale a cada momento que pasa sé que tengo menos posibilidades y aún así no puedo evitar demorarlo unos días para poder pasar alguna hora más con ella oír su voz y ver su rostro llenarse de alegría cuando habla de las cosas que le gustan sus libros su ciudad sus recuerdos no puedo evitar pensar en la pena que me dará encontrar esa última llave ahí tenés no como escribe ni escribe mira mira no apoya el la pluma en el libro está retró el verso la fortuna no sonríe y para nada sonríe poco y nada varias misiones mira me sirve se le está por explotar una neurona eso no es reglamentario la típica europea en roque interesante pero no es precisamente justo cuando juegas con reglas distintas a tu rival quizá lo veas de otro modo cuando seas sultán tú ¿quieres que lo retire su ley sé que esto ha sido duro para ti vernos pelear a tu padre y a mí por el trono de el abuelo te ha elegido a ti y su palabra es la ley que más que más que más habría que discutir tarik ha estado y que ha estado vendiendo armas a un avaro local manuel palaiologos palaiologos no me gusta como suena el último emperador bizantino fue constantino palaiologos si su heredero está armando algún tipo de milicia este conflicto se intensificará tarik sabe a dónde van los fusiles si logro localizarlo antes las armas me llevarán directamente hasta los bizantinos estará con sus genízaros en sus barracones así que para poder acercarte tendrás que ser uno de ellos sin problema bien obtén la información que precises y luego mátalo ¿estás seguro? me dijiste que tarik y tu padre eran amigos íntimos su ley uy le cae súper mal boludo jaja bueno él lo pilló localiza a genízaro aislado a un genízaro aislado estará en cuenca ¿no? efectivamente no podía estar al lado imposible este paso creo que me termino hoy el ases increíble y próximamente jugar el 3 eh acá hay un de estos me estaba quedando dormido no dormí nada anoche madre mía yo me dormí como a la doble mañana ayer más o menos si por ahí me dormí 1 y 40 por ahí ¿dónde está el palo? ah está atrás nada que ver porque ¿qué hice? ah porque fui a jugar fútbol y después me quedé boludeando con el celular sincronizar lo típico quedé editando un poquito mientras se subía un video y boludeando con el celular como siempre hoy estoy libre hoy no tengo chamba eso es lo bueno mañana es así eso es lo triste ¿juegas fútbol? ¿no te quedas después demacrado? no nunca energía sobra de hecho hoy tengo fútbol también bueno no estoy seguro no me han confirmado todavía ¿apó que estoy hablando el pedo? todavía no me han confirmado de como sería reponedor ojo por aquí marca localizado borrata palo ¿qué hago? oculta el cuerpo en un fardo de heno evita que te descubran pues lo primero que hicieron es descubrirme no no hay días pesados y días más tranqui pero no lo encuentro pesado a veces no hago una mierda cero sigil ahora me voy a poner cuchillo ¿cómo lo mato? sin que nadie se dé cuenta ah no terminé de leer dice sin que te detecten pero es que le quiere pelear a todo el mundo este muerto no ¿de dónde sale esa gente? boludo eso que no entiendo otro día dos días en atención al cliente y terminé de mala cara ayer no lo desnivó a los clientes atrás qué salto extraño a este me lo llevo ¿cómo lo oculto a este? soltar cuerpo ahí ahí está quiero ver dónde están los otros para que no me vengan a joder arriba está miralo voy a ir a por él así que estaba arriba el cabrón míralo míralo tú me jodiste varias veces toma por el lobby si no se cae para adelante no pasa nada listo ahora el punto es cómo lo quemo a este ah tiene varios guardias boludo ahí tengo que matar los guardias ¿dónde van? ¿dónde van? no disparar no disparar no disparar no ya se me marcó como para disparar si disparo me descubren al top se están alejando tírate tírate ¿mortos? ya no tiene guardias bueno no debería creo que ahora puedo matarlo palo ahí dale caete que tengo que botar el cuerpo que Dios te acoja ¿o no? por acá abajo había un fardo ahí está ¿cómo que quemar el pirómalo? quemar liquidar matar mira le robamos el traje somos un batman ahora somos un batman ahora somos un batman más un gato de mejor en todos los sentidos un gato de mejor en todos los sentidos hay que hallar hay que hallar hay que hallar a este enemigo de la civilización muchos giros dan esto la verdad que sí bueno técnicamente el león es un felino también dale una parisa al civil sin sospecha tomá 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 listo solucionado lo dejé atontado le pego a otro se re nota que voy como re sincronizado de ellos esperenme boludo ellos corren rápido ¿cómo corren rápido? maldito sea ah con X ¿y qué hizo Tariq? hermanos míos uno de los nuestros ha sido hallado muerto y despojado de su ropa hace apenas una hora su cuerpo estaba tirado como un montón de basura estad muy atentos cuando andéis por las calles alguien planea atacar en nuestro nombre estad preparados uy ya saben que hay un Batman que no es Batman ¿conoces al joven hijo de Selim? el príncipe Suleiman no personalmente pero lo he visto sé que es un chico extraordinario ¿cómo hacemos? no un chico sino un joven muy capaz de dar inteligencia ¿se parece quizá a su padre? es que no sé quiénes son los que me descubren ¿ellos? ¿son estos? hostia eran ellos eran ellos efectivamente esos son la elite bueno ya sabemos quiénes son los que nos descubren ¿conoces al joven hijo de Selim? el príncipe Suleiman cuidado ahí va uno sé que es un chico extraordinario ah vos podés ir con ellos no ya no descubrieron no ah mirá acá sí suena restringida aviso aviso noticias del norte las fuerzas de Selim se han replegado por aquí atrás salen no me ven bolas ojo el con tiene no solo sí pero a favor no sé mi corazón está con el sultán pero mi cabeza está con el sultán otra por aquí uy 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 hay otra elite ahí por aquí por aquí ah por ahí puedo pasar por aquí bueno bueno ese comentario para mí cuidado me va a ver lo podré matar mete la vuelta no me vio pero me vieron de atrás había uno justo ahí ¿será que subo? estoy viendo el que está acá en la esquina boludo ahí pasó ¿quién? ¿quién? vamos a subir venga para acá para adentro tengo que llegar ahí mando sigue de pie donos un mensaje perfecto los fusiles han llegado a la capadocia donde se encuentran las tropas de manuel nuestros hombres ¿siguen con él? sí cuando los bizantinos levanten campamento nos avisarán y nos reuniremos en bursa todo marcha según lo previsto mi señor sí por una vez ¿cómo está? a Tariq Barreleleti bueno a este no gran error gran error ¿qué? ¿what? solo para decir eso toma ole oh pelea pelea piola me esquivó resarpado mi gato estaba comiendo mis audífonos ¿qué pasó? que nos infiltramos y empezamos una batalla ¿cómo? ¿entra cagón? solo que este se coló a la batalla este de acá el batman por eso estoy peleando contra dos técnicamente debería pelear contra el otro este se coló colado está acá está acá está acá que si se sale y le pego al resto me van a venir a pelear también otro mago ahora son tres dale lo que puedo hacer vamos a ver probar esta a ver qué onda ese es más rápido me cubrió tomá patadita tomá lo cagué a mangas no este ratón lo me esquiva hasta la patada imagínate tomá tomá comió comió cadáver cadáver dice la cagama en casa todo tomá son tres contra uno y ni así pueden contra mí tomá muerto uno tomá 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 solucionado a ese que tenía que matar que amarga ironía es esto resultado de la investigación de Suleiman actúas en connivencia con los enemigos del sultán que esperabas conseguir con tal traición es culpa mía no por traición sino por orgullo entonces parlo y diré iba a atacar a los templarios bizantinos donde se si eran re duro como se nota que mis armas son una porquería mira esto esto te llevará a los bizantinos y eso que la última es comprar una armadura y vuelve ese destruyelos si puedes lo has hecho bien Tarik perdóname protege mi patria asesino en nombre de Dios repara el honor que he perdido en esta lucha palmo y hasta aquí el capítulo de hoy espero que les haya gustado si les gustó no olviden dejar su like suscribirse y nos vemos en el siguiente gameplay chau chau